Buenas tardes Presidente, por su intermedio también me saluda a los miembros de la Comisión de Producción. Es una satisfacción para nuestro gremio la invitación recibida para exponer brevemente el tema de la problemática de la PECA TENAL y algunas propuestas que creo que esta comisión puede priorizar. A nosotros nos parece, ya estos últimos 20 años, no ha habido la prioridad en cuanto a la pequería artesanal. La modernización, la liberalización pesquera, iniciada en los 90, lamentablemente tuvo sus consecuencias en la PECA TENAL. Ya hemos visto la reducción de la biomasa y por distintos factores adicionados. Y no hemos visto una política que priorice esta reversión de la crisis que desde el 96 se ha visto evidente en los puertos. Otroras caletas de abundancia de pesca, ahora ya no lo son. Ahora se han vuelto más anchoveteras y ya han tenido que llegar hasta el desarrollo, por ejemplo, con la vikinga en una mediana pequería. Pero el descontrol, el desorden en el sector y que en estos meses con este gobierno hemos visto ciertas acciones buenas, ciertas acciones que han debido ser mejoradas, pero también creemos que lo fundamental también debió darse a nivel de un marco normativo especial para la PECA TENAL. De la conversación que sostuvimos en una oportunidad, presidente, yo le agradezco, porque creo que hemos visto pasar durante estos 20 años de comisiones de producción. Ninguna se abocó a sacar adelante la ley de promoción de la PECA TENAL. Un anteproyecto que diferentes congresistas lo hicieron mantener a nivel de la comisión, pero no vimos un resultado concreto. Ahora vamos a alcanzar nosotros un anteproyecto de ley y esperamos trabajarlo con la comisión de producción, porque es necesario. La PECA TENAL, ya lo hemos visto, la ley general de pesca, el decreto ley, en el 92, es evidente que no ha ayudado a promover el desarrollo de la PECA TENAL, más bien, muy por el contrario. Entonces creo que el primer punto de partida es sacar adelante una ley de promoción y nos satisface que el ministro haya tenido la predisposición, ahora lo he escuchado, y saludo por su intermedio también, y lo felicito, la designación del señor Fonestista Urizo como ministro, en el punto de la concertación, del diálogo. Este es muy importante. Creemos también otro punto, ya con lo básico, clima el tiempo, y se lo vamos a alcanzar. Nuestras propuestas con un estudio en cada una de estas propuestas, y también de la mano con la ley de promoción que queremos impulsar. Es el tema, así, lo más concreto. El proyecto Puerto Pesquero Ardenal-Vaya Blanca, que hoy día ya hemos tomado conocimiento de que hay un avance, al menos de un inicio de presupuesto con 5 millones, esperamos el apoyo, señor presidente, para que en el crédito suplementario, el restante de los 119 millones, concreta esta posibilidad. Todos ganan con la modernización y el desarrollo portuario. Lamentablemente el gobierno pasado no tomó en cuenta la fecha personal, y hoy estamos viviendo ya una situación de peligro, de exposición, de inversión, porque las inversiones fuertes ya se van a dar este año. Entonces, la mesa y el diálogo que habla el ministro esperamos concretarla. Otro de los temas, presidente, que me parece importante, es lo que acaba la asociación de Estatores Mariscos de alcanzarle al señor ministro de la Producción, una carta para que haya un ordenamiento en lo que es la marisquería en el Puerto del Cayo.